¡Gracias! 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 Jesús es amor El Porré Jesús que llega Y lo que sucedió Que a la gente le asombre Y es que lo que me insiste en verdad Que no tiene nombre ¡Arriba, guerreros! ¡Arriba, guerreros! ¿En dónde estás? ¿A dónde se marchó? ¿A dónde se jugó aquella esperanza de que vuelva? Y es que solo el sabor a variar y ser ¡Y todo el beso! ¡Arriba, arriba, arriba! ¿En dónde está tu amor? ¿A dónde se marchó? ¿A dónde se fumó aquella esperanza de que vuelva? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ac. ¡A Ti, arriba! ¡E gano! ¡Arriba, arriba! Carunga, arriba, arriba!